Vámonos. 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 Venimos de la jungla. Tú a la nena tan de parnalita como Zumba. Mira como vibra con el bajo que retumba. Ella pide mumba. Vamos a Virunga. Abre que en la casa nena nunca lo confunda. Llévalo hasta abajo mami que el barco se hunda. Ella pide mumba. Probable. Así cazamos, tú es Barnaton. Así perreamos, tú es Barnaton. Así bebemos, tú es Barnaton. Ella pide mumba. Barnaton. Barnaton. Ella pide mumba. Mumba hasta la tumba. Mumba hasta la tumba. Esto es pa' las mujeres. Pa' las mami que buscan placeres. Leque te le doy y ella se muere. Me sigue en la rumba. Su cuerpo que retumba. Ella pide mumba. Vamos a Virunga. África en la casa nena nunca lo confunda. Llévalo hasta abajo mami que el barco se hunda. Ella pide mumba. Probable. Probable. Así cazamos, tú es Barnaton. Así perreamos, tú es Barnaton. Así bebemos, tú es Barnaton. Ella pide mumba. Barnaton. Barnaton. Ella pide mumba. Mumba hasta la tumba. Mumba hasta la tumba. Mumba hasta la tumba. Caímole güey, caímole güey Ella pide mumba Mumba hasta la tumba Caímole güey, caímole güey, caímole güey Mumba hasta la tumba Probable